Esta madrugada en el kilómetro 180 entre Santa Ana y Magdalena se vio eclipsada por un violento enfrentamiento entre grupos atagónicos dejando a su paso numerosos heridos y lamentablemente reportes de víctimas fatales. Entre las afectaciones más desagarradoras se incluyen niños hospitalizados, inocentes, atrapados en el caos. Vehículos incendiados marcan el paisaje de un conflicto que ha cobrado un alto costo humano. La carretera se convirtió en un escenario de caos y desesperación con autoridades que ahora se despliegan en el lugar para hacer frente a la situación. Las críticas no se hicieron esperar ya que se señala la ausencia de las autoridades en la noche anterior cuando la violencia comenzaba a gestarse. La comunidad esperaba respuestas y acciones contundentes para prevenir futuros episodios de esta índole. El dolor y la conmoción se extienden entre los habitantes de Santa Ana y Magdalena quienes anhelan recuperar la paz en sus comunidades. La investigación de este trágico suceso está en marcha mientras las autoridades buscan restablecer la seguridad y brindar apoyo a los afectados.